Las Chivas necesitan un milagro para clasificarse a la liguilla. Se cocina otro certamen sin fiesta grande, por lo que estaría empatando su segunda peor sequía que data entre la apertura 2018 y la apertura 2009. Un torneo menos que su peor de 4 del clausura 2013 a la apertura 2014. Antes de la jornada 15 estaba en sus manos la clasificación, ahora depende de otros. Pero la verdadera razón por la que Chivas está afuera es su producción de puntos en las últimas 8 jornadas, donde solamente Veracruz y Necaxa han sumado menos puntos. América el que más hizo con 18. De 24 posibles el rebaño ha conseguido 7 en los últimos 8 partidos, con un factor en este lapso, han recibido 14 goles. Chivas necesita una combinación que ronda 10 resultados, pero una victoria de Pachuca ante Atlas la siguiente jornada pondría punto final a un torneo para el olvido.